En el vídeo de hoy de Sneaky Sasquatch, ¿sabes lo que vamos a hacer, Maribel? Sí que lo sabes, porque has leído los comentarios, ¿no? En los comentarios del vídeo anterior, queríais que fuéramos a buscar los tesoros. De las alcantarillas. Exacto. Y es lo que vamos a hacer. Perrin, perrin. Siempre perrin me tiene que fastidiar. En la cocina, en la cocina. Y soltar ahí un tronco. Es que... Son cosas del directo, son cosas del directo de la grabación. Vamos a empezar yéndonos a dormir. ¿Por qué? Porque nada más despertarnos, nos vamos a por el cofre de las nueve, en punto. Primer cofre. Bueno, ese nos da las alcantarillas, pero es uno que todavía no he pillado. Venga. ¿Listos? ¿Cómo vamos de comida? De hambre, quiero decir. Nos vamos a poner bien de comida para que no haya ningún imprevisto, ¿eh? A perrin también le vamos a dar algo para que coma un poco. Mostaza. Mostaza, la mostaza para perrin va bien, la mostaza. Una hamburguesa. Y ya está. En cuanto nos levantemos, salimos corriendo a por el cofre de las nueve, ¿vale? Sí, digamos que estamos haciendo el desayuno antes de irnos a dormir. Eh, bueno, estamos haciendo una cena fuerte para no tener que desayunar, ¿eh? Atención, a dormir. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Correr! ¿Qué es lo que pasa, eh? Sí, 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 hay que salir, hay que salir, que si no, no da tiempo, ¿eh? ¿Tenemos el coche? ¿Tenemos el coche preparado? Tenemos un coche aquí preparado, lo vamos a pillar, ¿eh? Perrin, síguenos. Ya está. ¡Ah, freno! Es aquí, es aquí. ¿Ves el coche? ¿Ves el coche? ¡Ah! Rápido, que no nos da tiempo, ¿eh? Corre, corre, corre. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, 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 vamos. Hay que atravesar los setos. Hay que atravesar los setos. Vamos, vamos. Mira qué escondido que está. Ya queda poco, ya queda poco. Venga, no te pares, no te pares. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡Ah, por aquí no es! Corre, 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 corre. Por aquí, por aquí. Venga, más setos, más setos, más setos. Llegamos, 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 llegamos. ¡Uh! Hemos llegado. ¡Ostras! ¿Cuántas bolsas? Hemos llegado. Ahora veremos, ahora veremos la hora que es porque no lo he visto, pero bueno. Creo que eran las nueve en punto. No, las nueve, lo que pone ahí es que es el cofre de las nueve, no es que sean las nueve en punto. Ah, vale, vale, vale. A ver. Oye, pues había Pastuki, ¿eh? Sí, hombre. Son las nueve y un minuto. Nueve y un minuto. O sea, hemos llegado, hemos llegado justos, ¿eh? Pues hemos abierto el primer tesorito del día, aunque no es de las alcantarillas, pero bueno. Bueno, el plan es el siguiente. Nos vamos a las alcantarillas, pero tenemos que mejorar nuestro traje al máximo. Porque hay que bucear, ¿no? Hay que bucear. Entonces hay que meterse por un sitio y yo creo que llegamos así, pero vamos a asegurar, ¿vale? Así que nos vamos rumbo a la isla. Bueno, pues ya estamos en la isla. ¿Habéis visto? Hemos venido rápidamente con la lancha. Y otra cosa pendiente que tenemos es lo de las carreras con la lancha, ¿eh? Sí, es cierto. Tenemos que mejorar nuestra lancha para hacer las carreras más potentes, igual que la de la barca y la de la fuera gorda, ¿vale? Sí, sí, sí. Porque es una manera bien de sacarse pastuki. ¿Tenemos cosas de la basura recogidas? Tenemos, pero no suficientes, porque nos piden 250 y tenemos 150. O sea que vamos a, nos falta 90 que pillar, así que a bucear nos vamos. Llegamos aquí a lo del surf y vamos a entrar aquí ya, oye. ¿El traje? El traje se pone solo, mira. Ya está. Vamos a rebuscar un poco en el mar, ¿eh? Y así comprobamos el tiempo también, ¿vale? Esta zona creo que estaba bastante limpia, ¿eh? Ojo porque... ¿El barco? Aquí hay un galeón hundido y yo, no sé por qué, ya lo había visto, pero yo creía que lo asociaba al barco de Pemberton ese que vimos. Pero no, es que son distintos. Creo que vamos a entrar al barco a ver si hay algo por ahí, ¿no? Por aquí no hay nada más, ¿no? Esta zona está bastante limpia. Sí, la verdad es que sí, todo esto. Se nota que ya la hemos limpiado. Está limpio, limpio, ¿eh? Vaya patata, ¿no? No hay nada que pillar, voy a recargar. Hemos recargado el oxígeno y nos vamos directamente a buscar basura o el barco. Por ahí puedes entrar, pero, ¿no? Aquí hay una abertura en el barco, ¿eh? Ojo, ojo. ¿Te atreves a entrar? Me atrevo. A ver qué hay, ¿eh? A ver, puede haber algún bicho, ¿no? No creo, no creo. No hay bichos por ahí. Hombre, me atrevo porque nos aguanta bastante el traje, ¿eh? Está todo vacío. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí hay algo, algo ahí! Hay un cofre. Un cofre. ¿Te va a dar tiempo a salir? Sí. Cuidado, ¿eh? ¡Un cofre! ¡Una llave! Creía que íbamos a encontrar un tesoro, pero no. Hemos encontrado una llave pirata, ¿eh? Sí, porque lleva un símbolo pirata. Llave pirata, pues nada más. Pues esto, ¿para qué será? Pues yo me imagino que habrá algo por ahí, no sé dónde, pero habrá... ¿Será la llave de otro cofre? Creo, alguien puso en los comentarios que había... Perrin, no te cagues en el barco, hombre. Por favor. Alguien puso en los comentarios que había algo de unos piratas por ahí. O sea, que igual... Trasque. Igual esto abre algo de la cueva de los piratas esa. Eh, ¿rápido que se acaba? No, no. No da tiempo, no da tiempo. Vale. No da tiempo. La verdad es que al principio cuando probábamos el traje... Aquí estaba todo limpio, ¿eh? Las primeras veces de usar el traje sí que nos ahogamos un par de veces. Sí, sí. Tú ves al venir el pato. El pato buceador, pero lo tenemos dominado ya, ¿eh? Bueno, a ver si encontramos basura. Porque si no encontramos basura va a estar complicado lo de mejorar el traje. Sí, necesitamos 90 de basura. 90. Mira, ahí hay un bidón. Bueno, un bidón. Eso da bastante. Sí, los bidones dan bastante. Tardan más, pero bueno, como tenemos el traje bien... Y ahí arriba hay un bote también, ¿eh? Sí. A ver. A ver, ¿cuánto nos da? 10 por lo menos, ¿no? 10 nos ha dado bien. Vale, vale. Bueno, vamos. Va a ser un poco laborioso esto, pero la bolsa también da un poco más. A ver, esta zona sí que está hecha una porquería, estoy viendo, ¿eh? Por aquí no hemos limpiado. Esto está hecha una guarrería, ¿eh? Atención que esta zona creo que podemos sacar bastante. Vamos a conseguir aquí los 90 que nos faltan, yo creo, ¿eh? Yo no lo sé. A ver, ¿la lata cuánto nos dará? 10 yo creo, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que es en el lago del bosque hay un avión. En el fondo del mar. No me digas. Sí. Lo que pasa es que no sé, eso no hay manera de limpiarlo. Y aquí, en este mar, creo que había un coche por ahí, metido. Sí, pero que eso no será porque... Claro, se supone que es ni que tiene el tamaño de una persona, no puede sacar eso de... Pues no lo sé, pero no sé, igual yo qué sé, en un futuro ponen algo, ¿no? Para... Puede ser. ¡Atención, 203! Hay un bidón ahí. Sí. Un bidón que nos va a llevar 10 para arriba, ¿no? 205. Bien, no está mal. Vamos a salir recto, que nos quedamos sin aire. Y volvemos a por el bidón. Aquí también hay bolsas y eso, que algo da. Bueno, atención, que hemos pillado aire. Y venimos a por el bidoncito este. Que nos va a sumar 10 puntacos. Limpiamos esta zona. Y yo creo que ya estaremos muy cerca, ¿eh? Solo nos quedan 30, ¿eh? ¡Tres bidoncitos! Hay un coche, hay un coche ahí. Ah, mira, ¿ves? Aquí hay un coche. Ese es el coche que decías tú. Yo creo que no, yo creo que hay otro. Ese era otro. Yo creo que hay otro. ¿Cómo acaban los coches en el mar? No sé, la gente es... Es un poco... Mira, ahí hay otro bidón. Nos queda poco. Con la basurilla que hay por aquí, yo creo que llegamos, ¿eh? Ah, tiene un carrito de supermercado. ¿Te dará tiempo? Sí, sí. O sea, no. Yo creo que con el carrito de supermer... ¡No, no! ¡No! Hay rocas, hay rocas. No puedo pasar, no puedo pasar. Sí, no, no, no. Oye, 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 oye. Uy, qué justo. Creo que con el carrito de supermercado y el bidón... Lo tenemos hecho. Lo tenemos, ¿eh? El carrito este, a ver cuánto nos da. Por lo menos 10, ¿eh? Porque está costando, ¿eh? ¡Wow! ¿No? Yo creo que eran 10. Si no recuerdo mal la última vez, eran 10. ¡Atención! ¡Uy, chaval! Sí, 10. Vale. Pues ya está, ¿eh? Nos pillamos el bidón. El bidoncito y ya está. Vamos a por el bidón que estaba aquí. ¡Atención! Qué oscuro está, ¿eh? Está. Es que nos aproximamos a la zona ya de que ya no puedes seguir por ahí, ¿eh? Vamos a ver. Voy a pillar lo que encuentre por aquí, volviendo. Porque esto está muy oscuro, ¿eh? Me estoy dando cuenta, ¿eh? Vamos. Vuelve. Vuelve, Sniki. Vuelve. Creo que hemos pasado la barrera de rocas por aquí. Por ahí, por ahí. Vamos. Dale, dale, dale. Con la alegría, Sniki. Vamos. Venga, vamos. Nos vamos a la tienda directamente, ¿eh? Sí. Vamos a mejorar el traje. Espérate a ver qué hora es, que igual nos toca dormir aquí, ¿eh? Ah. Y Perrin tiene hambre. Perrin tiene hambre y no nos ha buscado nada Perrin, ¿eh? A ver, Perrin. Atención, Perrin. Se concentra. Se mete en el agua. No encuentra nada. Y si tiene hambre, no te va a encontrar. Es verdad. En eso tienes razón, ¿eh? Perrin, come. ¿Te has fijado la hora que era? ¿Las golosinas? ¡No! No quiere golosinas. No quiere golosinas, Perrin. El perro más gourmet. Ah, la lechuga sí. La lechuga sí. Es un poco raro que un perro coma lechuga. Igual que calabacín, pero... Es un perro sano. Es un perro sano. Es un perro sano. En fin. Yo creo que ya, ¿eh, Perrin? Dale. Me estoy dando cuenta que para nosotros, casi no tenemos comida, ¿eh? ¿Hora? Hora de ir a dormir. No nos da tiempo a más, ¿eh? Nos vamos a dormir a la casa del surfista. A ver, bueno, hombre. Estoy muy bien. ¿Y tú? Sí. 20 pavos. Y el sofá es mío, ¿no? Pues arreando. Venga. A dormir. El sofá, el sofá. ¿Te podría dar la opción apagar un poco más? Es que te dejarán dormir en la cama, ¿eh? Pues sí, pero no. Mira el sofá. Ya, el sofá. Te la van a subir a... ¿Qué llites? ¿No comes? Es que no... Ay, espérate, es verdad. Come, que si no luego te va a entrar hambre. Ay, aquí hay un tesoro. Bueno, no sabemos lo que hay, ¿eh? ¿Un tesoro o una pelota de tenis? No, será un saco de monedas. ¿De qué? Un saco de monedas será, ¿no? Sí, ah, muy bien, muy bien. Es que, a ver, no lo ha encontrado a Perrin. Es que estaba ahí. Vamos a pillar el coche que no me da tiempo, ¿eh? Vamos a donde los tacos. Ya está aquí haciendo la ronda el amigo. ¿Sabes? No te acerques, no te acerques. No, porque además... No, no le caigo muy bien. A ver. Me va a pedir un taco ya que estoy, va. Eh, aquí hay alguien que quiere algo, ¿no? Hay un signo de... Primero comer, primero comer, que es más importante. Perdón, perdón. Pues mira, dame un taco y... Y un refresco, ¿no? Y otro para... Sí, va, y un refresco. Y ya está, suficiente. Venga, va. Que hidratarse un poco, no solamente la comida. Todo lo que decís al cuerpo, básicamente. Me voy a comer un taco. A ver, ¿cómo me llena esto de energía? Madre mía, ¿cómo me nutre? Muy bien, muy bien. ¿Cómo me nutre el taco? Ya está, suficiente. Vamos a ver qué quiere este tipo. He oído que quieres ganar algo de fama con el surf. ¿Crees que puedes conmigo? ¡Eh! Yo nunca digo que no a un reto. Vamos allá. Allá vamos, ¿eh? A ver que me caliente. Estoy calentando, estoy calentando. ¡Uh! Velocidad, velocidad, velocidad. ¡Arriba! ¡Uh! ¡Vamos! Madre mía. ¡Uh! ¡Este lejos! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero, pero qué haces! ¡Venga, doble, 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 doble! ¡Uh! ¡Eh, eh, 600 puntos, eh! Atención. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ay, cuidado que ya viene! ¡Viene, ya viene, ya viene! ¡Viene, a ver si nos da tiempo! ¡A ver si nos da tiempo! ¡Uh! ¡A huir de la ola! ¡Vamos! ¡A ver si nos da tiempo! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a dar tiempo! ¡1,050! ¡No está mal, no está mal! ¡Muy bien! ¡Yo creo que sí que la superó! ¡Ah! ¡1,050! ¡Oh! ¡Deba! ¡Hombre, hombre! Es que... ¡Pel, el, 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 el! ¡Pel, el, el, el! ¡Pel, el, el, el! ¡Pel, el, el, el! Bueno, atención porque teníamos que retar a 9, creo, ¿eh? Ah, sí, es verdad, güey. Y este es el segundo, ¿eh? Mi reputación ha aumentado, yeah, come on. Creo que nos podemos hacer una mejora, ¿eh? Pero bueno, ya la haremos porque hoy no hemos venido a esto, ¿vale? Así que... Sí, vamos a la tienda. Bueno, nos guardamos esa mejora. Vale. Vale. Y nos vamos a la tienda. Vale. Por fin vamos a mejorar el traje. A ver si hemos calculado bien. ¡Sí! Sí, 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 sí. Solo te sobran 4, ¿eh? Me sobran 4. Sí. Y con esos 4 quiero comprobar, a ver. ¡Wow! No me puedo creer que hayas limpiado toda esa basura tan rápido. ¡Wow! Ahora ya tienes todas las mejoras, pero todavía queda más basura por recoger. De ahora en adelante te pagaré, a cambio de la basura, 10 por objeto de basura. Ah, pues es pasta, ¿eh? ¡Wow! 10 por cada objeto. Tengo 4. 40. No está mal, ¿no? Muy bien, muy bien. Fíjate. Muy bien. Como ya no puedes mejorar el traje, ¿no? Te dan esa opción. Sí, pero mira, hemos pillado 250. La última mejora serían 2.500 de pastuki, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que es pastuki. Bueno. ¿Qué ha hecho este? ¿Se ha llevado el coche? ¡Oh, no! ¡Lo cerraste! ¡Mi coche! No te acerques, no te acerques. Nos vamos con la barca. Venga. Vamos con la barca. Bien. Bueno, pillaremos más basura para ganar pastuki, pero será otro día, ¿eh? Ahora nos vamos a la misión de las... El tesoro. Alcantarillas. De las alcantarillas. Y vamos a las alcantarillas en 3, 2, 1... ¡Lasca! Bueno, pues ya estamos en las alcantarillas y vamos para adentro. Que se nos hace de noche y no podemos con los tesoritos, ¿eh? ¿Estás lista? Venga. Atención, miremos el mapa. Ajá. Na, 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 na. Vale. Está claro. Eh, ¿recuerdas dónde estaba? No. Ah. No, sí, 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 recuerdo más o menos. Bueno, hay otra cosa interesante aquí también, ¿eh? Ah, mira, aquí está. Ahí es donde tenemos que llegar. Ajá. Y tenemos que ir buceando todo esto. Si ves peces, me lo dices. ¿Por qué? Los tenemos que pillar, ¿vale? Vale. Porque también tengo un truquito para ganar pastuki con los peces de aquí, pero ya es otro día. Vamos por aquí, venga. Perrin, sígueme si puedes. Si no te quedas ahí. ¡Oh, oh! ¡Atención! ¿Era por aquí? Ay, la leche. Madre mía, que no me acuerdo. ¿Qué, Perrin, vienes o qué? Perrin se ha quedado al otro lado del pasillo, pero bueno, no pasa nada. Vamos, por aquí. Llegamos a la zona central, que aquí creo que sí que deben de haber peces. Deberían de haber alguno, ¿no? Ah, no, no. Es un trozo de madera. Ah, no, ¿hay peces? Ah, sí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, 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 ahí. Ahí, ahí lo ves. Sí. Vamos a pillarlos porque me los guardo, porque otro día haremos otra cosa con los peces, ¿vale? Ahora es el único sitio donde puedes pillar peces raretes, o sea, peces mutantes. Como hemos limpiado ya todo, en los otros sitios hay peces normales, pero aquí siguen habiendo mutantes. La verdad es que si hubiera sabido el truquito de este antes, pues lo habríamos sacado pastuqui. Pez de tres ojos. Vale, ha picado, ha picado, ha picado. Otro, otro de tres ojos, vale. Aquí está la cascada. Atención, porque tenemos que bajar por aquí y tenemos que entrar en la cascada. Vamos a oler un poco mal. ¿Todo hay que decirlo? Perrin, ¿listo? Tú también vas a oler mal, amigo. Por aquí, yo he comprobado que por aquí no se puede seguir, ¿vale? Por aquí no. Pero en la cascada. Ah, bueno, ¿os acordáis? Aquí encontramos, aquí había una excavación, ¿vale? Pero se me pasó el entrar aquí, que aquí puedes entrar. Anda. Aquí se puede entrar y hay un cofrecito. Este es uno de los tesoros, ¿qué te parece? No. Tesoro number one de las alcantarillas. ¡Flasca! ¡Wow! No está mal, ¿eh? ¿Cuántas monedas? Pastuqui, pastuqui, pastuqui. ¡Uh! 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 Ya tenemos un buen... Nos hemos recuperado, ¿eh? Desde aquello del traje de perrin de buceo. 22 de 28, ¿eh? ¡Ojo! Muy bien, muy bien. O sea, solo nos quedan 6. Y vamos a por el otro. Ahora es cuando vamos a tener que usar nuestro traje de buceo. ¡Pez gordo, pez gordo! ¿Qué es? ¿Es un...? ¡Oh! Pez con colmillo mutante. Bueno, pues hemos pillado ya los dos tipos de peces, ¿eh? Bueno, atención que vamos para adentro, ¿eh? ¡Atención! ¡Atención a la buceada! Ahora no hay problema porque vamos bastante sobrados de oxígeno y... Y llegamos seguro, ¿no? Y de velocidad, sí. Si no te equivocas... Pues... No, no, no hay problema, no hay problema. Ya verás. ¿Te sabes el camino? ¡Shh! ¡Mah! ¡Mah! Creo que era por aquí, me parece. Creo. ¿Y por el otro lado se iba a algún sitio? No lo sé. ¡Oh! Tenía que haber comprobado, no sé. Vamos, creo que tenemos tiempo para rectificar, ¿eh? De momento bien... ¡Qué fácil, ¿no? Era recto y ya está. Muy fácil, ¿no? Bueno, por lo menos. Pues no sé. Nos ha sobrado bastante oxígeno. Me acordaba como que era más difícil, no sé. En fin. Porque tenías menos oxígeno. Bueno, Perrin tiene un hambre atroz, ¿eh? Así que vamos a darle algo. ¡Venga, dale una salchicha! Una salchicha, que le gustan. Sí, salchichita. Es que no quiero darle los peces, por equivocación, ¿sabes? Vale. A ver... Un pico de manja. Vale. Otro zumo, venga. Ya está, Perrin, ya está. Ya está, Perrin. Que nos están esperando para que abramos el otro coche. Atención. A ver, a ver. Atención. Aquí hay más pasta, ¿eh? Creo que sí, creo que sí. Aquí hay más pasta. ¿Quién se está colando por ahí? Esto por aquí. Yo. ¿Qué pasa para mí? Quiero salir en el vídeo. Ah, quieres salir en el vídeo. Mira, fíjate. Atención. Un momento, que tú has llegado y ya solo quieres pillar la pastuki, ¿eh? Va, píllala, venga. Y ya está. Y arreando. Nos vamos. No te dejes nada. Bueno, no está mal, no está mal, ¿eh? Atención. Levantan bien, levantan bien. ¡Sí! 23 de 28 hemos pillado ya. ¿Qué hacemos? Salimos con el mapa, ¿no? Que es más... Salimos con el mapa. Sí. Y esos son los dos tesoros, ¿no? Que habían en las alcantarillas y ya los tenemos. Efectivamente. Los dos tesoros de las alcantarillas. Ahora huele a esa peste. Huele a pescar. Nos tenemos que ir a ducharnos. Y a dormir porque se ha hecho de noche. Efectivamente. ¿Verdad? Bueno, lo prometido. Hemos ido a por los cofres de las alcantarillas. Los hemos pillado ya. Incluso hemos hecho una competición de surf. Nos ha faltado lo de Halloween para hacerlo todo. Pero bueno, ya... Eso en la próxima. En el próximo vídeo haremos alguna cosa interesante. Tenemos también la llave de los piratas, ¿eh? ¡Ah, sí! Que eso es súper chulo. Tenemos que ver en el próximo... Eso. En el próximo capítulo creo que vamos a hacer lo de Halloween. Porque ya no vamos a volver a preguntar. Que hemos preguntado tres veces. Entonces haremos lo de Halloween. Y luego haremos algo más. O el tesoro de los piratas. Que el Niki se duerme. Hay que dormir, Niki, que se duerme. Bueno, que nos tenemos que ir a dormir. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta el próximo capítulo. Adiós. Adiós.